Bueno, la importancia del turismo social y sindical en este caso es trascendente. Creo que si uno hace un balance de lo que sucedió en este Congreso, desde las capacitaciones que se vienen dando regularmente, desde la tercera agencia se hace, el hecho de haber llegado a lograr el movimiento sindical una diplomatura con lo que tiene que ver el desarrollo del turismo sindical y también entender desde el Estado, tanto provincial como nacional, la importancia del turismo social, hacer un conjunto de acciones tendientes a entender al turismo social como una herramienta de desarrollo. Y desarrollo que implica las aristas tanto de la capacitación de los compañeros que van a hacer la diplomatura, desarrollo de los destinos donde el turismo social se realiza y también desarrollo de los afiliados, porque mejorar la calidad de vida, darle vida a este derecho que es el turismo es muy importante. Entonces cuando uno suma esas tres patas que están puestas acá, lo que ve es un círculo virtuoso donde el Estado, tanto, repito, nacional como provincial, está muy consustanciado en que esto se desarrolle, crezca, se reproduzca, porque hay una gran infraestructura de turismo sindical que está muy bien mantenida, con muy buenos estándares de servicio y donde tienen una capacidad hoy ociosa que puede ser aún más explotada. Entonces cuando todos esos ingredientes se suman, se coordinan, los resultados que se obtienen son que en cada localidad donde este fenómeno del turismo social y sindical se desarrolla, empieza a generar un círculo virtuoso. Entonces si tenemos por un lado el hecho social que es el turismo, donde las comunidades se benefician de la activación del turismo a nivel local, donde los productores de turismo, en este caso los actores de la mesa sindical que se capacitan y mejoran, y además de eso tenemos a los usuarios sindicales, compañeros que pueden disfrutar de todo este hecho, estamos generando un círculo virtuoso que no hace más que poner en hechos esto que venimos trabajando desde el gobierno nacional, que tiene que ver con poner a Argentina de pie, pero empezando por los demás de abajo. ¿Y de qué forma se articula el trabajo del Ministerio de Turismo y Deportes con los sindicatos? ¿Cómo trabajan? Yo te lo explico un poco más concretamente. Básicamente es generar las condiciones y estar apoyando este tipo de actividades y coordinando esfuerzos, porque hay veces que para desarrollar determinadas mejoras, para desarrollar, por ejemplo, la diplomatura hubo un acercamiento entre la universidad y los sindicatos y eso también fue generado a través de vínculos con el Estado. Hay veces que los sindicatos para generar algún tipo de mejora en sus instalaciones necesitan de permisos municipales, nacionales, provinciales. Ahí estamos trabajando para poder aprovecharlos y acortar los tiempos. Y también muchas veces se necesitan de articular determinados beneficios para poder hacer que este turismo sindical y también social llegue a más beneficiarios. Esa articulación de beneficios es entender en el movimiento sindical una capilarización muy grande que tiene el movimiento para saber dónde hay que articular determinadas políticas que el Estado tiene para poder hacerlas mucho más fructíferas. Gracias.